Atrapado por tu amor Atrapado por tu amor Mientras tú vives tu vida Me siento ligado a ti Desde hace ya algunos meses Me siento enamorado de ti Aunque a ti no te interese El sonido de tu voz Y la luz de tu mirada La figura de tu cuerpo Y el modo como caminabas Fueron las primeras cosas Porque atrapaste mi amor Pero pronto me di cuenta Que tu belleza interior Era mucho mayor Sería tan feliz Si me dijeras Ven Ven que te quiero Que por tener un hijo tuyo Me muero Sería tan feliz Sería tan feliz Si me dijeras Ven 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 que te quiero Que no hay cariño más sincero Que el que yo te ofreco a ti Quisiera creer Que tras la dura expresión de tu gesto Hay un manantial de ternura Esperando que yo beba en él Que tras el velo de tu tristeza Que tras el velo de tu tristeza Hay un mundo de alegría Esperándome Esperándome día y noche Noche y día Sería tan feliz Si me dijeras Ven Ven que te quiero Que por tener un hijo tuyo Me muero Sería tan feliz Sería tan feliz Si me dijeras Ven 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 Que te quiero Que no hay cariño más sincero Que el que yo te ofreco a ti Atrapado por tu amor Atrapado y sin salida Atrapado por tu amor Mientras tú Vives tu vida Ven 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 que te quiero Ven que te quiero Ven que te quiero Ven que te quiero Ven que te quiero